Están entrando por la frontera del Amatillo y dicen que es súper más tardado que ir al aeropuerto porque la Secretaría de Salud tiene, escuche bien, ahí manda una fotografía de la tremenda cola que hay tiene atención en un cuarto pequeño, pudiéndose hacer esto en una línea y lo peor de todo es que están todos amontonados, tramitadores están cobrando 10 dólares por persona en el mero puente, de pie, bajo el sol, hombres, mujeres embarazadas, niños, de todo, todos amontonados son cosas absurdas, ni en El Salvador, me dice, la entrada y salida de El Salvador son 5 minutos, me dice son 5 minutos, aquí ya llevo 20 minutos y no he avanzado más que un metro, escuche bien como en México, me dice, hace un año, es en línea, la pobre cabeza, me dice, qué barbaridad, pobre ingenio óigame, los viajeros están complicados, complicados bueno, esto es lo que está ocurriendo en nuestra frontera ¿Y cuál es el trámite que están haciendo en esa fila? ¿Para ingresar al país? ¿Vienen de México? ¿Vienen de México? En toda la frontera usted hace fila ¿Cómo? En toda la frontera usted hace fila Alex, ¿cuánto tiempo? Hay fronteras que se tardan hasta tres horas para hacer un registro Pero no es correcto, Alex Sí, lo que pasa es que hay personas que quieren pasar de un solo No, 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 pero no es correcto, Alex No es correcto, que usted haga fila es correcto Pero estamos hablando de que tiene la Secretaría de Salud un cuartito para hacer la evaluación y tiene a toda la gente amontonada afuera, entonces, ¿qué estás haciendo? Debe ampliarse, sí, el problema es que a veces el ser humano quiere todo como le conviene a él a cada persona No, 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 Alex Está bien la denuncia No, Alex, pucha madre Ariela, por favor, cuando usted va a Miami, ¿cuántas horas hace fila para registrarse? No, nunca he ido a Miami, no sé ¿Cómo cinco horas hace en el aeropuerto? No sé, nunca he ido a Miami A veces está bien, si hay que poner más personal, hacerle el llamado No, cinco horas estuviste en el aeropuerto Pati, usted hace dos, tres horas en el aeropuerto Para no, compañeros, para no generar la denuncia del televidente que se merece todo nuestro respeto Número uno, él se está quejando porque tienen a la gente amontonada afuera para que pueda presentar una prueba de COVID adentro Imagínate que uno de los que esté ahí tenga COVID y todos amontonados afuera, pues ahí se contagian, ¿no? O sea, la gente no se está quejando por esperar se está quejando por cómo esperan Para que se haga una sala de espera ahí Como tal, Iván, lo vieron a Alex en el aeropuerto Para que le haga una sala de espera, Alex A mí me da la pena Pati, le estoy poniendo el ejemplo En los aeropuertos hace dos, tres horas No, pero entonces no, porque no estés comparando No estés comparando La denuncia aquí es que los tienen en el sol, dice, esperando No, Alex, tres horas es demasiado Están amontonados Tres horas es demasiado Es demasiado Miren, toda la vida, Alex Esa aduana se ha quejado la gente ¿Por qué, Alex? Porque es una... Esta y la de las manos, creo que la gente se queja bastante Miren, nunca han actualizado ni las computadoras Unos cajones que vino Colón con ellos Y... Sí, el detalle es la tardanza, ¿no? Sí, no La tardanza No, no, no Y la gente se queja y la gente paga Y honestamente, Alex Todos los que ingresan no son hondureños Y darle una imagen de ese tipo a la gente que viene De otro país No es bueno Usted lo primero... Bueno, no sé Es cuestión de criterio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando uno llega a México Que a México sí he ido De entrada, ¿verdad? Ahí te ofrecen de todo En el aeropuerto De entrada De todo Una atención, pero increíble ¿Cómo? Para ir a Cancún Es una atención Alex Usted llega al aeropuerto Ahí Y es una atención increíble Pero es que todo el mundo quiere desmeritar Lo que se hace en Honduras, hombre ¿Cómo? Todo el mundo quiere señalar Que todo se quiere desmeritar Si no está bien hecho Si no está bien hecho Hay que evidenciarlo Cuando algo está bien hecho Pues entonces uno lo alaba Pero si no está bien hecho Y las cosas no están bien Entonces uno Tiene que evidenciarlo Ojalá que acondicionen ahí Para que no se dé este problema Ojalá que busquen La manera inmediata La manera más fácil Más rápida Para que la gente pueda ingresar Que no sea trámite tan engorroso Que no tengan la gente Ahí amontonada Debajo del sol Que no los tengan de pie Para pasarlos a un cuarto Por parte de la Secretaría de Salud Ojalá que todo eso se haga Claro que sí Sin importar quién Sin importar quién es el gobierno Que las cosas se hagan bien Eso es lo que nos debe De preocupar a los hondureños Que las cosas se hagan bien Para que el nombre de Honduras Suene en alto No que destaquemos Por cosas malas Otra denuncia que me hicieron Ya que están hablando De migración Ariela Es que en San Pedro Un señor Fue a solicitar su pasaporte Y dijo Bueno Quiero un pasaporte de emergencia Tiene que ir al banco Y en el banco le dijeron Tiene que ir a migración Para que lo autoricen Pero Le dijeron ¿Sabe qué? Búsquese un tramitador Y solo el tramitador Le estaba cobrando 3 mil empiras Entonces yo pido A las autoridades de migración No pueden tener personas allá Que se confabulen Con los tramitadores Un pasaporte de emergencia No necesita Un tramitador Y no podemos seguir En ese tipo de picardías Y sinvergüenzadas Trabajen Trabajen Como dice Ariela Que le demos otra Otra cara Hombre Toda la vida Ah, si estás enchambando En el gobierno Estos pícaros Entonces démosle otra cara A esta ciudad Démosle otra cara A este país No es posible Esta persona Viene a Alex De viaje Y piensan que Porque vienen de viaje Y necesitan el pasaporte Hay que asaltarlos Sí, no Se debe de tratar bien A los que llegan A nuestro país Independientemente Fíjate que esta persona Me mandó un mensaje aquí Pati hablando De otro tema Y molesto Me dice Alex ¿Qué les pasa? ¿Por qué no leen esta denuncia? A todos se las he mandado Y nadie me para bolas Solo porque es contra ustedes mismos Me dice Una consulta ¿Por qué nadie gana premios De departamentos como Intibucá Lempira Copán Solo en Olancho Y Francisco Morazán Pero ahí es la cuestión de suerte Pati ¿Por qué uno da un número al azar? Y ahí es la suerte De la persona que esté En cada una de estas líneas Que son más de 100 Y ya se ha enviado premios A estos departamentos Incluyendo los que esta persona Menciona aquí Ya hemos mandado premios A Santa Bárbara A Copán A Olancho Comayagua También creo que La Paz Y casi en todo el país Han ganado premios Solo que hay que estar Bastante insistente Con el tema De la llamada telefónica Usted siga marcando Siga marcando Porque todavía quedan premios Todavía quedan premios Que usted puede ser La persona que se los gane Una de la tarde Con 56 minutos Ariel ¿Cuál era el tema Que decía Aquí vamos a hablar? ¿Cómo? La gente está enojada Aquí, bueno ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Está enojada ¿Con quién? ¿Conmigo? No, no, no Es que gente que se molesta Dice Es cierto Todo el mundo hace filas En otras aduanas Y nadie se queja Vamos a otros países Y también hacemos filas Pero cuando vienen a Honduras Quieren entrar como Pedro Por su casa Y hay requisitos Y reglamentos que cumplir Pero estamos hablando De los aeropuertos Pero no Pero no Es que nadie se está quejando Si nadie se está quejando Por no cumplir los requisitos No se está quejando Ahí es por la manera En que se está tratando Se está quejando De la pésima tensión Imagínate que vienen Llegando al país Y la cara que ven De eso es de lo que La gente se queja Este los tiene ahí Como chuchos Dice Tiene razón Ariela Porque estamos en pandemia Y se debe tratar bien A las personas Le voy a mandar Otras fotografías Le voy a mandar Otras fotografías Para que usted vea Gracias al televidente Que me está compartiendo Para que usted vea Cómo es la situación Es una fila Pero tremenda Debajo del sol Todos ahí en un puente No hombre No es correcto Dice Yo descargué Los requisitos Y la prueba Se presenta en línea Deben de presentarla En línea Bueno La gente está revuelta Ahí mandando Mandando Mensajes Dice Hola paisano Por favor Alex Hay En las aduanas Hay tratos Que no se pueden permitir Son diferentes tratos Y otro mensaje dice Tiene razón Alex El problema El problema Que todo mundo Quiere entrar Como Pedro Por su casa Y al final Las leyes Se cumplen Lo malo es que los tengan En ese pedazo de sol Pero Deben de entregar Las pruebas correspondientes No es que la gente No es que no quiere Entregar las pruebas El problema es que usted Está requiriendo al ciudadano Para pedirle la prueba COVID Y lo tiene amontonado afuera Mejor téngalo en el carro Podría ser en el carro A una línea de carros Mejor Porque si lo tienen Vuelvo y le pongo un ejemplo A usted en los aeropuertos Le piden la prueba Y le ponen un distanciamiento Pero lo llevan pegadito Dentro del avión Sí Al igual que está pasando aquí Por ejemplo Pero adentro del avión Va con mascarilla Y ahí Y ahí están con mascarillas También Ahí están con mascarillas ¿Quién obliga a que esté? Bueno Ay yo no voy a discutir Don Eduardo Está en la línea telefónica Nuestro director general El licenciado Eduardo Maldonado Que también quiere hacer Su aporte Sobre este tema De las aduanas Don Eduardo Buenas tardes Muy puntual Ese aduanas Aquí en la HIPAN Mire yo viví Esta experiencia Recientemente Cuando tocó ir A preguntar Partido de la Junta de El Salvador Si no estoy equivocado Están hablando De la frontera De la Matillo Y lo que sucede Ahí Es que En Honduras En nuestro país Improvisamos muchas cosas Hacer el trámite En la aduana Es bastante Esperito Ariela Alex Es bastante Esperito Rápido Usted lo hace Yo he viajado Mucho Por tierra El Salvador Y antes era Mucho más complicado Inclusive A mucho Mucho tramitador Ahí en el lugar Pero hoy no Ni ocupa de ellos Lo que sucede Es que con el tema De la COVID Hay una caseta Improvisada En donde Todo el que ingresa A nuestra hermana República Tanto del Salvador Como Acá en Honduras Se recuerde Que El Salvador A raíz de que vacunó Uno solo muestra Su boleta De que está vacunado Y pasa automáticamente Aquí en Honduras Recuerde que Hay mucha gente Que no se ha vacunado Lo viví yo Con experiencia propia Bajo este ardiente Responde a esta hora Lo que sucede ahí Arielita Que lo que hay Es una caseta Y solo hay una sola persona Y no puede ingresar Más que una persona Para dar los datos Específicos De su boleta De que ya tiene El registro De que se ha puesto La vacuna Y ahí es donde Se complica El tema Y precisamente Es cuando Llegan las unidades De transporte Que llevan pasajeros Que es obligatorio Hacerlo Y ahí es donde Se hace Tremenda fila Pero la responsabilidad Es de La Secretaría De Salud Porque en esta temporada Por ejemplo Que me imagino Que cuando está viajando Muchas personas Que entran Y salen De nuestro país De la hermana República De El Salvador Es que se aglomera Este tipo de personas Tienen Precisamente En este horario De las 12 A las 12 de la tarde No sé por qué Y en realidad Da mucha pena Porque bajo el sol El trámite De la funcionaria Adentro Es bastante lento Porque solo Ahí está Y si le llegó La hora de almuerzo Cierra Y usted tiene que esperar Hasta que ella regrese Pero insisto Yo creo que les han enviado Fotografías Es una caseta Que ha puesto Ahí la Secretaría De Salud Para evitar Que a Honduras Entre Porque es cuando Uno entra Entre alguien Sin su boleta De COVID Gracias Gracias Don Eduardo Y la gente Está revuelta Ariela Con ese tema De las aduanas Y dice que también Se da en otro tipo De aduanas Denuncian Que la aduana En Copán Dejemos el Whatsapp Y dejemos que la gente Hable Porque la gente Tiene inconformidad Referente a esto Así de simple Y tal y como Don Eduardo Ha dicho Lo mismo que ha dicho El denunciante Que la Secretaría De Salud Tiene una caseta Ahí en el sector Y que no No sea basto Pues Dicen que allá En Copán Cuando se entra También por este sector En el occidente Del país Se hace una fila Hasta de cuatro horas Por lo mismo Ni quiera Dios La gente que está entregando Y mandan fotografías Pongamos el Whatsapp Para que la gente No reenvíe Estas fotografías De las experiencias Que se están viviendo En las aduanas Y si es falta de personal Debe la Secretaría Ariela Actuar Y Acresentar El número de personas Que atienden Alex Patricia Ahí le sigo Mandando más fotografías Y Si sabemos Que esta es una temporada Alta De ingreso De personas Al territorio nacional Que deben de hacer Contratar más personal Por lo menos temporales Poner doble personal Esta es una temporada alta Porque muchos hondureños Regresan Vienen mucho familiar Entonces una Doble Una doble atención Poner doble personal Para que puedan atender A la gente Hombre Y mire Ari Esta es Ahí le envía Lo que pasa En el amatillo No solamente ahorita En diciembre Todos los días Porque recordemos Que esta es Una aduana Donde pasa Transporte comercial A diario Y siempre Se les ha dicho La aduana De Honduras Da pena Así de sencillo Necesitamos Alex Que por favor Piensen más En las personas Que ingresan A nuestro país Darle otra cara A nuestro país No estamos diciendo Que van a poner Una americanizada Pero por lo menos Que tenga Hágalo rápido Si es que Lo que te mata Es estar debajo De sol Tremendo Amontonado Es ilógico Que te tengan Amontonado Para pedirte Una prueba Covid Es ilógico Es ilógico Les mando Les mando una foto Por favor Bajemos compañeros Esta fotografía De una persona De la tercera edad Me dice Buenas Yo soy del porvenir Francisco Morazán Ayer a las 8 de la noche Llegó en un autobús Del porvenir Una abuela Que se encuentra perdida Ella dice Que es de Santa Rosa De Copano De Esperancita Y aquí está En casa de mis padres Ocupamos hablar Con la familia De ella Para que ella Se pueda ir A su casa Vamos a insertar Esta fotografía Rápido Porque La abuelita No puede estar Esperando ahí Tiene 3 días Aquí me dice Ahí les muestro A la abuelita Gracias compañeros Y el de Pero mire Ya anda El DNI Nuevo Ella responde El nombre De Antonia Gómez Según documento Y nació El 21 El 6 de 1945 Así que Si es su familia Por favor Si es su familia Por favor Le vuelvo a leer El mensaje Porque están Desesperados Ahí Me dice Soy del porvenir Ella está En el porvenir Francisco Morazán Está en el porvenir Francisco Morazán En la casa De mis padres Me dice la persona ¿Qué número telefónico Puedo dar? Aquí está 9639 84 85 9639 84 85 Para que Llamen a A estas personas De buen corazón Que le han dado Cabida Le han dado Pedaje A la abuelita Que está perdida Qué bonito Mira Sí, qué lindo Bueno Luego de este Servicio social Compañero A ella no la puedo dejar Esperando Hasta que saquemos llamada ¿Verdad? Y terminamos de abordar El tema Vamos a permitir Ahí está Doña Antonia Vamos a permitir Comunicaciones referente A esta problemática En las aduanas Que la gente hable Porque hemos estado Recibiendo Ahí mandé también Más fotografías Que me compartieron Que me compartieron Referente a lo que Está ocurriendo En diferentes aduanas En el territorio nacional En este momento En este momento No vamos a Mire Cómo se pone a creer Patricia Mire al montón De gente Que tienen ahí De pie No hombre No es así Cuando uno llega A un país Uno quiere Que lo traten bien Es cierto Usted llega A Estados Unidos Y hace fila Pero lo tienen Con aire acondicionado Lo tienen Si está nevando O está haciendo frío Lo tienen con calefacción Imagínense Que usted esté llegando A Estados Unidos A Washington Por ejemplo Y lo tengan Aguantando frío Ahí el tema No es el calor Aguantando frío Así amontonado No le va a aparecer No le va a aparecer Hay que buscar La manera de acelerar Todos los Los procedimientos De acelerar Los procesos Hombre Vamos con comunicaciones Hable como habla Muy buenas Dos de la tarde Con seis minutos Y también permitamos El WhatsApp Diez llamadas rápido Referente a este tema Porque hoy también Hay karaoke Hay Una enorme cantidad De noticias Y la gente Se está quemando Me dice Se está quemando En la frontera En la frontera De la Matillo Es un nido Dice Bueno Es un nido De ratas Creo que ahí El problema Es que en todos lados Hay de todo En todos lados Hay de todo Si alguien tiene Otro tipo Lo mismo sucede Aquí en la entrada Por Corinto Pero es que Quien tiene el problema Ahí es la Secretaría De Salud El personal de aduanas Hace el trámite Pero la Secretaría De Salud Al momento de requerir La boleta Tiene poco personal Entonces ¿Qué hay que hacer? Enviar más personal Simple Enviar más personal Debido al flujo De personas Que están ingresando En este momento Pero bueno Son las 2.7 minutos Alex La gente con este tema Ya hemos dado a conocer A través de los WhatsApp Todo lo que han enviado